La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, visitó el Congreso del Estado para exhortar a los 25 diputados sumarse a bajarle el switch a la CFE, como una expresión de repudio a las altas tarifas en Yucatán. Pacheco Aguilar, en entrevista para Eclipse Televisión, dijo que diputados del PRD, PAN y el PRI ya se han sumado al movimiento que busca salvar la economía de las empresas y los empleos de familias yucatecas. Creemos que al final eso no es un tema de colores, no es un tema de partidos, no es un tema social, donde los yucatecos están poniendo en riesgo toda su economía y su patrimonio, y por lo tanto, aunque no sean sus facultades directas, toda esta acción se pueda desempeñar a raíz de todo lo que estamos haciendo. En representación de todos los socios restauranteros, la presidenta de la CANIRAC, Alejandra Pacheco, invitó a la sociedad en general sumarse a este movimiento que permitirá mostrar la unidad que existe entre los yucatecos, ante las injusticias por excesos en los pagos por el consumo de energía eléctrica. Creo que es importante que todos nos sumemos, que sigamos con la sinergia, que también desde su expertise nos puedan asesorar y indicarnos a lo mejor qué líneas de acción tomar, que es lo que también estamos haciendo. Por último, exhortó al gobernador del estado, Mauricio Vila, sumarse a la lucha social para gestionar como titular del poder ejecutivo en el estado, ante la federación, un ajuste inmediato a los altos costos por el consumo de energía eléctrica en el sector comercial y doméstico de Yucatán. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elga González.